A la vocación con la que fuimos llamados, alabado el nombre del Señor. Y la palabra vocación se refiere a un oficio que se ejerce con pasión, a un oficio que se ejerce sin interés. Una cosa es vocación y otra cosa es profesión, alabado el nombre del Señor. Cuando una persona, vamos a decir un maestro, un doctor, alabado el nombre del Señor, está sirviendo en su trabajo. Si ama lo que hace, si desea servir con amor, si su intención es ayudar a la gente, y eso lo vive más que el beneficio que puede obtener por el pago de su salario, alabado el nombre del Señor, significa que él tiene algo más que una profesión, él tiene una vocación de servicio. Amén. Porque él vive el servir. Cuando una persona ejerce la vocación en algo que ha sido llamado, que lo trajo de fábrica, que lo trajo de Dios, que Dios lo puso en su corazón, eso se vuelve su vida, se vuelve su pasión. Y aunque llegue un momento que no tenga la necesidad económica de seguir trabajando, va a seguirlo haciendo, pero no lo hace, alabado el nombre del Señor, porque le falta más plata. Lo hace porque le hace falta servir. Le hace falta, alabado el nombre del Señor, ayudar. Es algo que es una pasión para él. El doctor que tiene vocación para ser doctor, aleluya, no puede ver una persona muriéndose delante de él, aleluya, lo va a atender. No importa si esa persona no le puede pagar la consulta, si esa persona no puede, aleluya, sufragar los gastos que lleva su necesidad, aleluya. Pero si ese doctor dice, no, si no me paga, yo ni lo veo, lo dejo morir. Ese es un profesional, pero no tiene vocación. Amén. Lo mismo un profesor, si está enseñando a los alumnos, la pasión de él es ver que los jóvenes, que los niños, que los adultos, aleluya, progresen en la educación. Alabado el nombre del Señor. Cuando él ve que se gradúan, cuando él ve, aleluya, que salen de la calle, cuando ve que llegó a la meta, a la universidad, y ya es un profesional, él se siente honrado, se siente que realizó una meta. Él lo vive como si fuera él mismo. ¿Por qué? Porque más que una profesión, lo lleva como una vocación al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Asimismo, el ministerio del Evangelio es así. El ministerio del Evangelio, gloria al nombre del Señor, Dios nos manda a que vivamos y ministremos conforme a la vocación con la que fuimos llamados. Por eso es que el que no es llamado al ministerio, es mejor que no se meta. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si no, si Dios no lo ha llamado, no tiene vocación de servicio. Alabado el nombre del Señor. Y todo el que trabaja en este ministerio o en cualquier ministerio sin la vocación de servir al Señor, si no ama las almas, si no se goza cuando las almas se salvan, si su propósito es que los enfermos sean sanados, es que el diablo suelte las almas y Cristo lo transforme y lo sane y lo salve, si esa no es su vocación, su dirección, aleluya, entonces es un profesional en el altar, pero no tiene vocación para servir a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Por eso es que el apóstol nos dice, alabado el nombre del Señor, que miremos como andemos, que nos guardemos de mantenernos en la vocación con la que fuimos llamados. Y él dice que esa vocación, para ejercerla bien, hay que hacerla en el vínculo del Espíritu. Y cuando menciona la palabra vínculo, está diciendo que el grupo, la gente que fue llamado a una vocación, tiene que estar vinculado uno con los otros. O sea, tiene que estar llamado en un equipo para servir en esa misma vocación, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Porque si no se sienten vinculados, usted no hace nada con andar con una gente que no esté vinculado con usted. Bendito el nombre del Señor. Imagínese que uno anda con un grupo de personas, que uno está diciendo, ¿y cuándo es que nos vamos? ¿Y qué lejos es esto para acá? ¿Y a qué venimos para acá? Alabado en el nombre del Señor. Aleluya. Gracias a Dios que a mí no me toca mucho andar con esa gente, porque yo le digo, devuélvase, por favor, que me va a amargar la noche. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Yo vine a servirle a Dios y no hay hora, no importa cómo está ni cómo es, hay una pasión de servicio. No es un interés, no es, alabado en el nombre del Señor, que no hay que hacer. No es una necesidad, no es un beneficio, no es algo, un interés propio. Es una vocación, es algo que se vive, es algo que se disfruta, porque Jesucristo lo puso así en el corazón. Alabado en el nombre del Señor. Aleluya. Por eso dice que nosotros tenemos que mantenerlo en ese vínculo. Y dice que ese vínculo es semejante a un cuerpo. Y que ese cuerpo, así como un cuerpo físico, aleluya, están unidos entre sí con coyunturas. Alabado en el nombre del Señor y cada hueso está ligado a su hueso. Alabado en el nombre del Señor. Aleluya. Cada vértebra, cada músculo, cada tendón, cada nervio, todos ellos están juntos aquí. Pero todos tienen una sola vocación. Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Cuando usted va a hacer algo, el cuerpo entero se pone en lo que usted va a hacer. Usted no va a tener en su cuerpo, aleluya, un miembro de tantos miembros que usted tiene. Pensando a hacer otra cosa cuando usted decidió hacer algo. Amén. Porque todos dicen, vamos a hacer lo que se propuso en este cuerpo. Cuando yo digo, voy a predicar. Alabado en el nombre del Señor. Mis ojos predican, mi boca predican, mis manos predican. Mi pie se mueve. Todo mi cuerpo está involucrado en la predicación. Cada vez que vamos a hacer algo, aleluya, es uno solo que lo está haciendo. Pero es un equipo entero de órganos. Entonces la Biblia dice que así mismo debe ser la iglesia. Como un cuerpo que cuando se une a hacer algo vinculado entre sí, con una vocación, con una manera de servir, se dispone en un solo hombre a hacer lo que Dios le mandó a hacer. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Todos los órganos de su cuerpo están ahí para ayudarle a usted a hacer lo que usted tiene que hacer. Lo que sea que usted tiene que hacer, todos ellos se involucran en eso. Si usted va a cantar, si usted va a adorar, si usted va a caminar, si usted va a trabajar. Cualquier cosa que usted vaya a hacer, el cuerpo entero se pone en eso. Pero, así mismo es el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo está unido en el vínculo del amor, en el vínculo del ministerio, en el vínculo del llamado que Dios le ha puesto. Bendito el nombre del Señor es como un cuerpo que tiene un solo espíritu, que tiene, alabado el nombre del Señor, un solo nombre, que tiene una identidad, que tiene un solo proyecto, cada vez que va a hacer algo, está unido para hacerlo, alabado el nombre del Señor. Pero ese cuerpo que es uno, también, alabado el nombre del Señor, todos los órganos son útiles. Ahí no hay un solo órgano que no sea útil. En ese cuerpo no hay nada puesto por estar. Todo lo que está ahí tiene una participación muy especial, alabado el nombre del Señor. Lo que significa que cada uno de los que somos cristianos, y llamado a este ministerio tan precioso de servirle a nuestro Señor, tenemos que tener un oficio que hacer, tenemos que tener un llamado que hacer, tenemos que tener un compromiso con Dios, que cada vez que, aleluya, la iglesia va a hacer algo, todos tenemos que estar involucrados con pasión. No que se nos ruegue, no que se nos suplique, que no que se nos convenzca, ni que nos empuje, no, nada de eso. Porque tenemos que estar dispuestos. Por eso dice, solicitos en la unidad del Espíritu, que significa dispuesto. En la unidad que el Espíritu Santo lo ha unido como un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. La cabeza es Jesucristo, y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Pero tenemos un problema también, alabado el nombre del Señor, que aunque todos los miembros de nuestro cuerpo están dispuestos a trabajar en un mismo propósito, y la iglesia también está unida a trabajar en un mismo propósito, dentro de este cuerpo, el suyo y el mío, el cuerpo físico de nosotros, hay seres, hay criaturas, aleluya, que viven ahí, pero no son de ahí. Y no están ayudándolo, están perjudicándolo. Y eso se llaman parásitos. Usted no ha ido a hacer un trabajo, que de repente dice, yo no sé si yo voy a poder hacer ese trabajo. ¿Y por qué? No, porque yo tengo un malestar en el estómago, que se me metió ahora. Andan unos parásitos ahí haciéndole un ligue. En vez de ayudarlo a hacer el trabajo, ellos lo están estorbando para que usted lo haga. Y esas bacterias y esos parásitos los enferman, le hacen doler la cabeza, le hacen doler la vista, le hacen doler los oídos, le hacen doler el estómago, esos parásitos le enferman la sangre, le enferman todo, alabado en nombre del Señor. Y lo triste del caso es que ellos viven en el cuerpo suyo. Pero los parásitos se creen que son del cuerpo suyo. Ellos creen que son miembros de ahí, y que ese cuerpo es de ellos. Y los parásitos no sirven para nada, solamente para enfermar el cuerpo. Alabado en nombre del Señor. Yo les quiero decir que en la iglesia de Jesucristo, hay gente como miembros del cuerpo, que son prudentes, que son beneficiosos, que son de bendición, que son de ayuda. Pero hay gente dentro del cuerpo de Cristo, que son como los parásitos, alabado en nombre del Señor, que no sirven para nada, no ayudan a nadie, lo único que hacen es enfermar el cuerpo, dañar el cuerpo, dividirlo, y matarlo si es posible. A su nombre, 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 aleluya. Mire, si usted es un chismoso, usted no es un miembro del cuerpo de Cristo, usted es un parásito en el cuerpo de Cristo. Si usted, alabado en nombre del Señor, es un contencioso, una gente que siempre está armando pleito, usted no es un miembro en el cuerpo de Cristo, porque usted lo que está haciendo es dividiéndolo, enfermándolo, usted viene a ser un parásito en el cuerpo de Cristo. Entonces, usted tiene que analizar que yo soy, yo soy un miembro, o yo soy un parásito en el cuerpo de Cristo, al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Pastor, ¿y cómo yo sé si yo soy un miembro o soy un parásito? Bueno, de la sencilla forma, si usted es de bendición, si usted se une para trabajar, incondicionalmente, con amor, con pasión, alabado en nombre del Señor, cuando usted no perjudica a la obra de Dios, y usted la ayuda, usted es un miembro, porque todos los miembros ayudan al cuerpo. Pero cuando usted lo que hace es que da carpeta, usted da problemas, alabado en nombre del Señor, aleluya, usted no es un miembro, porque ningún miembro le da carpeta al cuerpo. Mire, yo tengo muchos miembros en este cuerpo, yo nunca he visto un miembro de este cuerpo peleando con el otro, yo tengo dos ojos ahí, nunca veo este ojo tirándole a este, no, para donde este ojo mire, el otro mira también, a su nombre, a su nombre, a su nombre, y si a este ojo le cae una paja y no puede ver, el otro está viendo lo que él se recupera, alabado en el nombre del Señor. Yo tengo dos pies, y yo nunca he visto este pie entrándole a patar al otro pie, ni metiéndole alante el pie para hacer lo que no, Señor, alabado en el nombre del Señor. Yo veo que uno se sincroniza con el otro, y corre, yo veo los brazos, aleluya, que nunca pelean entre sí, ni compiten, yo lo veo que se ayudan, y se unen en un equipo, y todos ellos trabajan bien, a su nombre sea la gloria. Y me doy cuenta que cuando uno de ellos se lastima, todos los otros se ponen en luto. Pero yo me da un trompezón, en el dedo chiquito del pie, y el cuerpo entero grita. Yo me pregunto, ¿qué hace la boca gritando, si no fue ella que trompezó? ¿Qué hace la mano en la cabeza, y el cuerpo torciéndose, el cuerpo entero, en luto, porque el dedito chiquito trompezó? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Por qué? Porque como está conectado en un vínculo, cuando a uno le pasa a otro, el otro lo sufre, a su nombre sea la gloria, el otro lo ayuda, el otro lo agarra, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Esa es una característica también de saber si usted, es un miembro que está unido en el vínculo de Cristo. Cuando usted ve que alguien cae, cuando usted ve que alguien falla, cuando usted ve que alguien se debilita, si usted sigue como que no le pasó nada, es que usted está aquí, pero usted no es de aquí, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Cuando usted está murmurando a alguien, cuando usted está criticando a alguien, usted no es del cuerpo de Cristo, porque los miembros del cuerpo de Cristo no hacen eso. El apóstol Pablo dijo que ellos no estaban acostumbrados a tal cosa, o sea, a contender, a chismear, a pelear, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Si usted es una hermanita, que para lo único que sirve, es para hacer caer a los hombres de Dios en fornicación, usted no es un miembro, usted es un parásito en el cuerpo de Cristo, a su nombre, al nombre de Cristo. Usted es un hermanito, que anda buscando a ver cuál es la nueva creyente, que está floja, para usted hacerla caer también. Usted está aquí, pero usted no es de aquí. Usted es un parásito aquí. Pastor, no sea tan duro. No, eso no es duro, eso es así. Así que se le llaman a los que no son miembros, un cuerpo. Entonces, alabado el nombre del Señor, aleluya, hay que tener cuidado que lo que somos, miembros o parásitos. ¿Y por qué? Porque los miembros no van a ser sacados del cuerpo de Cristo, pero los parásitos sí. Jesucristo dice que a los tibios los vomitará de su boca. Así como usted se da un pulgante y se mata y se saca todos los parásitos del cuerpo suyo, así cuando la iglesia sea levantada, todos los parásitos el Señor los vomitará. A su nombre sea la gloria. Porque solamente los miembros van a entrar en la iglesia, en el cielo, en la presencia de Dios. No van a entrar gente perjudiciale, no van a entrar los que dividen, no van a entrar los que traen contiendas, los que despiertan odio, los que despiertan rencillas, alabado en el nombre del Señor. Van a entrar los que cooperan, esa gente que apoyan, esa gente que dicen cuente conmigo, esa persona que dicen yo estaré, esa persona, alabado en el nombre del Señor, que con sus rodillas apoyan, que con su bolsillo apoyan, que con una palabra de aliento te dan ánimo, te dicen todo estará bien. Dios nos va a dar la victoria, Dios estará con nosotros. Animémonos que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. El que te levanta es porque es un miembro de Jesucristo, es porque es miembro, tiene la misma vocación, que tú fuiste llamado, tiene un mismo bautismo, tiene un mismo padre, tiene un mismo espíritu, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. ¿Usted sabía que en este cuerpo hay un espíritu, el espíritu humano, ¿verdad? Y todos los miembros de ese cuerpo, tienen el mismo espíritu. El espíritu de vida que yo puse en mí, todos los miembros de mi cuerpo, tienen esa escena, no tienen nada, cada uno uno. Entonces por eso es que hay una tipología poderosa, en el cuerpo humano, en el cuerpo de Cristo. Que es la iglesia. Que como el cuerpo humano tiene un solo espíritu, la iglesia de Cristo también debe tener un mismo espíritu. Pero hoy a causa de la mediocridad espiritual, por la que la iglesia pasa por la apatía, por el desaliento, por el desánimo, por el descuido, en la oración y en la búsqueda del Señor, hay muchos espíritus extraños, ministrando entre nosotros. Alabado en el nombre del Señor. Ahora que veo a mis hermanos aquí de Nagua, me acuerdo que una vez me invitaron a una campaña por allá, y el primer día fue pero muy, pero muy glorioso. Alabado en el nombre del Señor, muy poderoso fue. El segundo día yo fui más ungido que el primer día. Y yo dije, esto va de gloria en gloria, porque estamos impuestos a ver, que si el primer día Dios derrama gloria, en el segundo derrama más, y en el tercero hay una explosión más fuerte todavía, porque la Biblia dice que la gloria potrera será mayor que la primera, y que iremos de gloria en gloria, la visión tiene que ser esa. Y el segundo día yo fui más ungido, todo a ver, yo dije, no, hoy se van a parar los paralíticos, hoy van a correr los cojos, aleluya, hoy los muertos se van a parar, ojalá que lleguen algún muerto allá, porque voy a probar la unción, y le voy a orar, porque yo quiero ver un lío más fuerte hoy. Hermano, y cuando llego a la campaña, aleluya, están cantando, y están tocando, yo siento una influencia diabólica, y qué es lo que hay aquí, qué es esto, y un viejo ahí, yo no sé si era viejo o qué, pero estaba haciendo unos pujidos, y unas cosas raras, que yo oí era el diablo cantando, yo veía demonios por todas partes, había unas hermanas danzando, yo decía, esas hermanas no saben a quién le están danzando, porque Dios no está aquí, alabado en el nombre del Señor. Mire, el diablo puede engañar a cualquier, ciego, pero no engaña a alguien, que ha sido lavado, que ha sido ungido, por la sangre de Cristo. Todo el que sabe lo que es el Espíritu de Dios, no le danza a cualquier espíritu extraño, no alaban cualquier espíritu raro, aleluya, a su nombre, 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 y yo veo como que el pueblo, está ciego, porque yo veo que están toditos bailando, y uno danzando, de que sintiendo a Dios, y otro pujando en el micrófono, como que está teniendo una cosa sexual por ahí, y yo siento que la atmósfera está en demonía. Y yo estoy incómodo, estoy orando ahí, pero yo estoy incómodo, y porque yo quedé aquí hoy, yo no podía creer lo que estaba pasando. Bueno, hermano, yo tomé el micrófono cuando yo dije, bueno, yo lo siento, pero hoy yo no voy a predicar en las almas, yo les voy a predicar a ustedes a la iglesia. Ustedes han adorado al diablo hoy aquí. Ustedes le hicieron un culto al diablo, aquí todo el mundo ha adorado al diablo, el señor que estaba con el micrófono, estaba endemoniado, los músicos están endemoniados, también están tocando un ritmo de palo, que aquí se están moviendo los demonios, ese mismo ritmo es el que tocan allá en Palmarejo, en el Batey, que yo lo vi en Haití, alabado el nombre del señor, eso es música de demonio, lo que ustedes ya han tocado. Aquí se ha adorado al diablo, creyendo que es Jesucristo, y aquí hay una influencia demoníaca en esta noche, y ustedes tienen que arrepentirse y dejar la sinvergonza que tienen, y abrir los ojos para que aprendan a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si, lo que entonces, usted sabe lo fuerte que es la iglesia, es la campaña llamando al diablo y adorando al diablo, y entonces vienen a entregarle al predicador para que Dios se glorifique, ¿y cómo es? Porque se entiende que si el tañedor está tocando, es abriendo el cielo para que el profeta desastre. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero cuando la cosa se vuelve, cuando la cosa está al revés, que los tañedores y el pueblo están abriendo el infierno para que la inmundicia suba, ¿cómo entonces va a moverse Dios entre el medio del diablo que se adoró la noche entera? O sea, ahí ya no cabe gozo, ahí lo que acaba es dar una pela. Alabado el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor, aleluya, no me volvieron a invitar jamás en la vida. Bendito el nombre, ojalá que se hayan arreglado, me gustaría, alabado el nombre del Señor, que hayan entendido, porque el que no es del espíritu cuando recibe corrección, lo que hace es que se endemonie, se haía, alabado el nombre del Señor, pero no reconoce que ha caído de la gracia, que se ha extraviado, de que se ha conocido. Mi esposo me dijo, ¿por qué tú dijiste? Eso vino en el marita que estaban lanzando, yo ese marita no sabe cuándo le amaneció el sol, ella no sabe distinguir cuándo se mueve Dios y cuándo se mueve el diablo. Si tuvieron diseñimiento, no danza, ni hablan en lengua, ni narrar, ahí hay un espíritu de confusión, es de eso no es así, tú te equivocas, yo no me equivoqué, la Biblia da evidencia de eso, la Biblia dice que acá, alabado el nombre del Señor, tenía 450 profetas que estaban profetizando, brincando y corriendo y no eran de Baal, era de Jehová, alabado el nombre del Señor y todos hablaban de parte de Jehová y había una brincadera y un mover ahí, gente danzando y gente de todo y todo el mundo profetizando. Cuando mandan a buscar a Micaía, le dice, Micaía dice, es aquí, yo vi a Jehová delante de los ejércitos y él dijo, ¿a quién enviaré contra Ramón de Galá? Y él dijo, voy a enviar a un espíritu de mentira, levantó la mano y dijo, yo iré y él le dijo, ¿y qué tú harás? Seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Oiga, como dijo el demonio, el demonio dijo, yo seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Él no dijo, yo seré espíritu de mentira en la boca de los profetas de Jehová. Amén. Porque los hombres que ministran conforme al corazón del pueblo y no conforme al plan de Dios ante Dios y el diablo no son hombres de Dios, son hombres del pueblo. Alabado el nombre del Señor. Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Por eso el Señor no le dijo nada y le dio el Uber de vete. Y toditos los 450 profetas fueron engañados por un solo diablo. Toditos profetizaron de parte de Jehová, pero no era Jehová. Era el espíritu de mentira que lo engañaba y lo ponía a profetizar. Supuestamente de parte de Dios viendo visiones, viendo revelaciones, creían todos que tenían el Espíritu Santo. Y de repente llega Micaías y dice todo lo contrario. Es aquí Jehová te va a entregar en manos de Ramón de Galá y tú morirás. Y todos los tuyos morirán también y muchos de ellos vendrán corriendo, alabado el nombre del Señor, dispersados, corriendo, alabado el nombre del Señor, corriendo por su vida. Y viene un profeta, el líder de ellos y le da un trompón a Micaías. Y los días que esa gente se haía, le dio un trompón a Micaías y le dijo por dónde se le salió a mí el Espíritu de Dios y se te metió a ti. O sea que el Espíritu de Dios tenía un contrato que no era con él que tenía que tener. El Espíritu de Dios no podía usar a otro. Era él, mamá. Él era la estrella. Él era el súper profeta y había que hablar con él para que otro profetizara. Alabe que él vive. Había que contratarlo a él para que él le diera el permiso a otro de que el Espíritu Santo también. Así hay gente que se cree en el dueño de Dios, alabado el nombre del Señor. Y cuando le dio esa trompa a Micaías, Micaías le dijo tú sabrás por dónde se te salió y se me metió a mí cuando tú también vengas corriendo andando de habitación en habitación que te vengan buscando. Y dice acá amarren a este psicópata y métanlo preso y denle el pan de amargura en lo que yo vengo en Victoria. Y él le dijo si tú vienes en Victoria no hablo Dios más con mi boca. Al nombre de Cristo al nombre de Cristo y usted conoce la historia así mismo sucedió mataron acá alabado el nombre del Señor hicieron estrago entre los hijos de Israel bendito el nombre del Señor y se cumplió.